Manzanita, manzanita, manzanita colorada, despídete de la moza, que te vas con las pasadas. Ya se va a casar mi amiga, cuando me casaré yo, con el ramito de ella, nos casaremos las dos. Verde que hay grana, el pomillo en la ribera, verde que hay grana, grana y verde que hay, y verde que hay. Cuando entres en la iglesia, prepara el mirar atrás, los padres que te han criado, no los vayas a olvidar. Verde que hay grana, el pomillo en la ribera, verde que hay grana, grana y verde que hay, y verde que hay. Y ponte la mantillina, y mete la palaza, y vas a considerar lo que vas a hacer mañana. Verde que hay grana, el pomillo en la ribera, verde que hay grana, grana y verde que hay, y verde que hay. Las cejas de tu tejado, lloran a lágrima viva, al ver que te van a dar, vemos a la despedida. Verde que hay grana, verde que hay grana, y verde que hay, y verde que hay. Una rosa en toda la iglesia, una rosa en toda la iglesia, toda llena de rocío. Entró libre y salió presa, casada con su marido, una rosa en toda la iglesia. Taragata, 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 taragata es lo que quiero. Y a mi siempre me ha gustado, los cuerpos taragateros, taragata, taragata. Cásate niño un domingo, cásate niño un domingo, taragata, 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 taragata. Y el mar te preguntará, donde vendré, en polpiado, cástate niño un domingo. A recoger los cuchillos y doblar bien los manteles Y si alguna falta abrido, entre nosotros se quede Y si alguna falta abrido, entre nosotros se quede Y con esta me despido, hasta la boda que viene Verde que hay grana, el tomillo en la libera Verde que hay grana, grana y verde que hay Y verde que hay Venga, la matanza Rápido, rápido, ¿eh? Estamos en directo Y amasando chorizos se hacen las bodas La que no mondonguea, no se enamora La que no mondonguea, no se enamora No sabe hacer chorizo la tía Donata El que no se la rompe, se la desata El que no se la rompe, se la desata No sabe hacer morcilla la tía Matilde Echaba mucha cebolla y poca pringue Echaba mucha cebolla y poca pringue ¿Cómo está la manía? ¿Cómo está la manía? Ay, vida mía, ¿cómo te da nada? Con el ramo del barro y la mojuría Con el rechocino torrecho para mirar Con el rechocino torrecho para mirar Y me llena la chorizo No me lo que sin casa Que yo en mi casa no tengo Sin cura ni sacrista ¿Me entiendes? Echaba un adicito Que amonjonguera Echaba un adicito Que amonjonguera Que yo lo que va Volta a ver si da el barro Y haga cabeles Y tú de las adornas Con cascabeles Y tú de las adornas Con cascabeles Con cascabeles, niña Y hay caracelas Para que tú lo buscas Por noche buena Para que tú lo buscas Por noche buena Y en esta noche, vida mía No te rondo con guitarra Te rondo con las lirias Porque el tramo le matas Que y el tramo le matas Y tú de las lirias ¡Diahh! ¡Bien! 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 ¿H approach ¡Ande un besito del hedorco! ¡Punchi! ¡Ay! ¡Qué rakadad! Mmm ¡Vamos con ella! 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 ¡Vamos con ella!